La escalada es un deporte que el físico es bastante importante y bueno si tienes experiencia pues te va a ayudar pero creo que si tienes mucho mucho físico la experiencia bueno te puede servir algo pero realmente al final cuando pruebas algo o tiras o no tiras no hay mucho más tampoco al final los escaladores buenos de los malos lo que hace la velocidad de las vías la gente joven hoy en día puede hacer muchas vías rápido y los números son como que no cuenta hay mucha gente que ha hecho novedades pero no es lo mismo referencia de cómo hacen uno las vías con otros no sino que hay gente que hace las vías en un día en dos días y otros porque tenemos que estar ahí 20 días 15 días un mes al final parece que todos tengan un poco el mismo nivel pero hay mucha diferencia de nivel cuando mira la realidad de la velocidad en las vías la gente valora los números pero los números en lo que te digo es una cosa relativa que bueno está bien como para hacerte crecer un poco a ti personalmente pero realmente al final hay gente que no ha hecho vías tan duras y escala mejor que otros que han hecho vías duras o sea es una cosa que no no tiene mucho sentido y más hoy en día en la escalada que que parece que haya una obsesión por el mundo de escalar como todo probando 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 las vías día tras día no al final una de las cosas mejores de la escalada es la escalada vista o la escalada rápida no es que al probar algo en un día o en dos no eso es el verdadero nivel creo no de cada escalador el instagram es como yo lo tengo ahora como un jueguito que empezó citro y edu un poco me lo hicieron ellos realmente pero bueno a nivel de fotos y eso no está mal pero realmente también creo que hay mucha mentira y gente que vende mucho humo que al final meten como la gente cosas muy exageradas y creo que como deportista en sí igual no está no está mal para dedicar a los sponsors y así pero también hay gente que al final ya te metes en meter cosas igual que no tiene nada que ver con la escalada casi es un arma de doble filo es bueno pero también es malo realmente yo siempre pensaba que las redes sociales van a acabar con que rompen un poco el encanto de la escalada en sí y eso lo sigo pensando aunque tenga realmente no la verdad es que lo tengo ahora una temporada y si me canso pues lo dejaré como es como todo pero es una temporada y si no te gusta pues lo paras total con las redes sociales cualquiera puede poner se hacen fotos en muchas veces te hace fotos en vías que no has hecho que antes era raro y claro al final un poco se confunden las cosas no si no explicas bien de lo que hace de lo que pruebas al final es fácil que hay un escalador que haya hecho igual 8c te metes en una vía de nueva más te haces cuatro fotos tocan las presas y bueno te metes ahí tras una foto si parece que quede más bonito que tu nivel real de 8 b no es un poco extraño pero es así no sé por qué igual este año volvemos a indian creek a estados unidos a hacer fisura que ahí es un una cosa interesante porque la verdad que son si no se escala en ese estilo bien difícil entonces ahí como que sí que puedes intentar hacer más progresión bueno el viajar yo creo que es casi la clave para mantenerte escalando porque conoces sitios en casa siempre está bien pero donde estás siempre te acaba saturando un poco no también no porque tengan ya las vías duras que al final tienes que estar mucho tiempo probando y entonces viajando pues siempre tienes como todo nuevo y al final la motivación siempre se te abre más los ojos no también para ver también que lo de casa es muy bueno no bueno me aquí es de lo mejor que en el mundo seguramente pero aunque tengas algo que sea de lo mejor al final tienes que salir y ver los otros sitios pero bueno seguro europa en general hay mucho mucho para hacer en realidad incluso yo a veces me tiro mucho tiempo que apenas viajo me quedo mucho tiempo en españa porque te da pereza porque hay muchas muchas zonas aquí no depende de los sitios seguro que cambian las mentalidades no más que nada también las modas no ahora por ejemplo se ensayan mucho las vías se escala igual un poco menos a vista pero eso yo creo que es algo más global más que de una zona a otra no al final las cosas tienen van por modas un poco igual como escalador yo siempre visto lo más interesante es eso la polivalencia igual de poder estar haciendo boulder poder escalar en deportivo en tapia incluso cuando haces algo de competición si tú puedes ser no bueno en todo pero defenderte en todo bueno pues al final ser polivalente es interesante pero claro cada vez yo con el alto nivel cada vez es más difícil llegar al como al top de todas las modalidades porque la gente hoy en día hay gente muy fuerte y se especializa mucho en las cosas yo creo que sí que hay gente como que busca las vías no ser clásicas o famosillas no o las que marca un poco historia no que está bien también pero a veces también 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 te decepciona un poco porque a lo mejor es una vía un boulder o algo que es como muy famosillo vas igual no ves que no es tan tan bueno no y hay gente que sólo por el nombre igual va al final lo que tienes que mirar un poco es la estética y que te motive no el sitio la vía a todo no buscar un poco la que te guste el objetivo no bueno yo tengo varias vías ahora en casa para probar un poco y como duro duro igual alguna vía en terminar algunos objetivos hay que tenía en santa línea si urana y igual volvemos a igual un poco vía nueva al rosario a probar alguna otra vía que a la derecha la planta adhesiva con edu también porque está bien también probar las cosas duras también está bien probar con alguien fuerte porque eso también lo noto que cuando pruebas algo solo como que cuesta más motivarse para poder seguir probando y probando mucho tiempo y si pruebas con alguien como que el avance mayor también